¿Qué es la obra de San Rafael? Por toda la calle, fundamentalmente construida en banquina, casi en su 98%, son 4 kilómetros 700, hasta llegar a la otra estación transformadora, aproximadamente 40.000 usuarios en forma directa, pero en forma indirecta son todos los clientes y todos los usuarios que hay en San Rafael, sobre todo en la zona urbana, porque al insertarse una fuente de energía, digamos que es como si fuese una imagen especular de la actual ET San Rafael, pero en la cara opuesta, tomo la demanda que ha ido creciendo hacia el noroeste del departamento y puedo vincularlo con la red de media atención y acortar todos los distribuidores. A su vez, esta obra tiene una red de media atención asociada de cuatro distribuidores, que tiene entre ellos todo lo que es la zona del Toledano, otro que va por la calle Adolfo Calle, la Guevarina, y después corta todos los distribuidores de media atención y aligera la carga de los existentes. Sabemos que la energía no es un servicio ininterrumpible, hay muchos factores que intervienen en esto. Lo que podemos decir es que con esta obra vamos a mejorar sustantivamente la calidad del servicio, la calidad de producto, en definitiva la calidad de energía, y también, sobre todo en la época estival y en la época invernal, que son los picos de demanda eléctrica que se dan. Bueno, la obra está en más del 92%, estimamos para fin de año estar terminando, prácticamente todos los conflictos han sido resolviendo con diálogo y con el trabajo técnico de cada uno de los equipos del Ministerio y también, por supuesto, de la Secretaría de Servicios Públicos. Así que, bueno, esperemos que para este verano tengamos en línea una obra que, para que la gente lo ponga en valor, le va a permitir a la única ciudad de Mendoza con más de 100.000 habitantes que tiene un solo ingreso, o depende de un solo ingreso eléctrico, le va a dar una redundancia que va a permitir, ojalá, romper con esas microcortes que hemos tenido. En los últimos tres años se estiman 700 microcortes en los últimos tres años, micros y macrocortes, y eso le va a permitir darle estabilidad al servicio eléctrico que se preste en la zona sur, en especial en San Rafael, que sumada a esta estación, que es la cuarta que se inaugura en la gestión de Alfredo Cornejo, como decía el Secretario de Servicios Públicos, falta muchísimo, por muchos años de abandono y por falta de tarifa también, y ojalá que podamos darle más estabilidad a estos 40.000 beneficiarios que va a tener esta estación, que va a complementar la estación San Rafael y que le va a permitir a San Rafael crecer los próximos 4 o 5 años, momento en el cual deberemos hacer las inversiones para mejorar y ampliar ese horizonte de crecimiento.